¡Suscríbete! Ya hay que pensar en positivo E igual que hay que pensar en positivo chicos En el enloque vamos a hacer lo mismo Vamos a capturar nuevos Pokémon Porque el último capítulo fue una Verdadera masacre Os encantó el capítulo, también os lo digo Os flipó, un apoyo increíble Pero una masacre hermano Vamos, es que nos destrozó la mitad del equipo Me voy a poner los cascos y vais A flipar, como bien sabéis Y como bien disfrutasteis, si no lo habéis visto Id a verlo, lo tenéis por aquí Murieron Tres Pokémonazos del equipo Muy importantes Murió Eric, murió Octavio Y murió Nabo Increíble, o sea Que desastre, que desastre Es que encima de maneras lamentables Sobre todo la de Eric, por favor Decidme que la de Eric no fue lamentable a mas no poder Pero bueno, es lo que hay compañeros Tenemos que vivir con ello y vamos a dejarlos Por fin en la caja F Que va creciendo, al principio parecía Que arrancábamos despacio y tal Pero yo sabía que esta serie iba a tener Muchísimos muertos Pensad que los combates dobles Te obligan a sacrificar muchas veces O sea, es muy, muy, muy complicado Y mira que este Togetic Este Togetic, tío Que yo quería que fuera un Togex con dicha precioso Y no, nunca llegará Ay, que lamentable Aquí están estos tres que son los que capturamos ahí En la mierda esa de la prueba Y voy a rellenar con Con el Aprendiz Para sustituir a Eric Nuestro nuevo Pokémon de tipo planta Voy a meter a Luismi Que es un tan Que es una maravilla este Pokémon La verdad, o sea, me encanta Y creo que voy a meter a Crown A pesar de que todavía no he evolucionado Le queda poco Y yo creo que puede ser interesante Sí, yo sé que tenemos aquí Mejores Pokés, ¿vale? O sea, Pokémon con más potencial Estos son los malos, ¿vale? Estos son los malitos Pero voy a ver a Crown Me apetece Yo creo que puede llegar a ser un buen Pokémon Imaginaos un Kindra poderoso En un futuro Buah, si conseguimos un Pokémon con lluvia Va a ser un pepino Pero bueno, chicos, vámonos Va a ser día de capturas Día tranquilito Día de relajación Capturaremos muchos Pokémon Así que si quieres un mote Prepárate Porque este es tu momento Es verdad Había evento aquí de que Ahora se ven los líderes de gimnasio Se va a ver a los tres Los tres que hemos vencido Con terribles sufrimientos Bueno, este ha sido el peor, ¿eh? Este ha sido el peor con diferencia También perdimos con Serval Me parece uno, ¿no? Serval os mató uno Eh, Hut Hut Creo que ninguno Y Tia Smile 3 O sea, es increíble A unos niveles Brutales Eh, mirad Mirad que guapos, tío Mirad que guapos Con esos loguitos Con esos Es precioso O sea, es que yo Estoy tan contento De mis De mis modelos Mirad el tatuaje De señorita Hut Hut Es que está clavao Es que está puto clavao, chavales Vamos a comprar Oh, super bolas Eso es Vale, vamos a comprar Madre la de pasta que tengo ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos muchísimo dinero Vale, pues Vamos a comprar Por lo menos 30, tío Es que me sobra Perfecto Sí, sí, sí Por supuesto ¿Cómo tengo tanto dinero? No tengo ni idea Vámonos Ahora sí Por fin Vamos a capturar El primer Pokémon De ruta Qué ganas, tío Tengo ganas de verlos De verdad, eh Me... Estoy con el hype Con esto de que además Tienes el feeling De que hoy Algo va a tocar Algo bueno Nos va a tocar Vámonos ¿What? ¡Lol! Un puto Celestila Qué guapo Qué guapo Es gigantesco Desaparece, tío Puto desaparece Se va como al otro lado De la cámara ¿Sabes? Qué guapo Vale, adiós Celestila Yo te quiero Me caes bien Pero como que no Vamos a coger batios Por aquí Y esto es Vale Lago Milotic Lago Milotic Luego tendré que apuntarme Qué cosas hay En el lago Milotic ¿Y dónde hemos capturado Y dónde no? Vale Oh, Araquanid Lo... Agron Un maldito Agron Vale Primer Pokémon Del lago Milotic Ok, esto está OP ¿Vale? Esto está OP Este no Ni siquiera se puede jugar En VGC Así que obviamente Este Pokémon Casi que lo cancelamos ¿Vale? ¿Escapamos? Gracias Menos mal que estaba A nivel 18, loco Me llega a matar O hacer algo Y me pego un tiro ¿Vamos? Primer Pokémon Del lago Milotic Este no vale Joder Vale, va 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 Algo que no sea Rayquaza Por favor Dos mil años Más tarde Va Por favor Algo que no sea Rayquaza ¡Oh, sí! Kung Fu Esto vale Es Urshifu Urshifu vale En VGC Y hemos dicho Que un legendario vale Kung Fu ¿Es legendario? ¿Urshifu? ¿O no es legendario? No lo sé, eh Creo que sí Pero no estoy seguro En principio vale En principio vale Vale, vale, vale No quiero perderlo Chicos No quiero perderlo Tengo Somnífero Con el aprendiz Vamos a dormirlo Vamos a intentar dormirlo Y Y Puf, puf, puf No quiero perderlo Chicos Muchísimo cuidado Aguante ¡Oh, tiene aguante! Nada, pero está agarrizando Aguante no sería bueno Nivel 17 Vale, está bien Está bien, me gusta Somnífero A dormir Foco energía ¿Cómo evoluciona? No sé No he jugado los DLCs Así que no sé cómo evoluciona Pero Kung Fu evoluciona en En Urshifu Vale Y Y no sé si Hay que elegir uno u otro Pero no sé Ahora que lo pienso Igual hasta que no haga el DLC Como que Kung Fu No lo sé Es que no sé cómo evoluciona Chicos Vale, va Probamos con una Super Ball Es tipo lucha, ¿no? Creo Ahí que va Vamos allá Kung Fu, hermano Uno Dos Tres Ahí está Kung Fu Atrapado todo Y compañeros Tenemos el primer Creo Legendario De la serie Eh Ya dijimos que podíamos tener Un legendario Pero solo uno en el equipo ¿Vale? No podemos spamear ahí los legendarios Pero si capturamos uno O sea que de puta madre Kung Fu Un mote, por supuesto Y el mote de este Kung Fu Se lo va a llevar Hoiker Millán Que comentó en el capítulo anterior Diciendo que Tenía nuevo subsitor Pues tú tienes Un nuevo mote De un pedazo De Kung Fu Hoiker Me mola tu mote Me mola tu nombre Aquí Hoiker No sé en qué está basado Pero me flipa Ahí está Hoiker Quiero añadirlo al equipo Sí, vamos a añadirlo al equipo Y quitamos a Vamos a quitar a Crown ¿Vale? De momento lo quitamos Y ya iremos viendo Ahí está Quiero ver este Kung Fu Que haya salido bueno Que haya salido bueno Que haya salido bueno Malo en ataque especial Bien Bien Por lo menos No es como Como los otros Que son malos en ataque O cosas así Bien Foco interno Ok Golpe aéreo Tipo lucha puro ¿No? Sí Interesante Ya me diréis En los comentarios Por favor decidme Cómo se evoluciona este bicho ¿Vale? Porque quiero evolucionarle No sé cómo se hace Si es por nivel Si tiene que tener alguna cosa No lo sé Pero quiero un Urshifu Pero está Vamos Como está mandado Me cago en San Pito Pato Ok, ok, ok Empezamos muy bien el día de hoy ¿Dónde estoy? Aquí Ok Vamos A por la siguiente ruta Que creo que es Rivera de Pistón Madre mía Arcana Uy Arcana Aerodactil Hay un Feebas Que me encantaría tener un Milotic Otra vez El Adacuanid Ok, va Va Ahí está Ahí está mi Pokémoncito Primer Pokémon De la ruta Nidorina Nidorina no está mal Un Nidoqueen No le hago ascos A un Nidoqueen Nivel 32 ¿Qué ha pasado con los niveles, chavales? ¿Qué acaba de pasar con los niveles? No voy a sacar al Aprendiz Por si acaso me lo revientan Con algo de tipo Veneno Voy a tirarle Infortunio Está nivel 32 Yo creo que no me O sea, no debería matarlo Ahí lo llevas Y más de la mitad Perfecto Lo dejamos en ámbar Doble patada Muy bien Un genio Un maestro Un dios De los ataques Pokémon De la tabla de tipos Ahí está Nidorina Captúrate Uno Dos Tres Y no Tenía que pasar Tenía que pasar Púas tóxicas Púas tóxicas Bueno 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 Ojito Que tenemos nuevo candidato A Pokémon Guarro Del equipo Púas tóxicas Chicos Uno Dos Tres Ahora sí Vamos Otro más Claro que sí Segundo Pokémon Del día Un Nidorina Futuro Nidoqueen Bueno Oye Ni tan mal Pero ni tan mal Ni tan mal Vale bebé Mote de Nidorina Por supuesto Y el mote De este Nidorina Se lo va a llevar Sebastián Pedrotti Madre mía Sebastián Llevas pidiendo Mote 18 millones De años Y por fin Ha llegado el día Ha llegado tu día Tienes un Nidorina No está mal Nidorina No tenemos nada De tipo veneno Nada de tipo Tierra ahora mismo Porque murió Octavio Así que Ojaldre Vamos a mandar al PC De momento Tienen la DT76 A la bolsa Ahora miraremos Que son esas máquinas técnicas Porque son interesantes Y continuamos Todo Un C-Crom así Por los Loles Y Beltal Estoy flipendo Estoy flipendo Y Beltal no vale Vale Por favor Y Beltal Déjame escapar Quiéreme No me fastidies Sé que eres tipo siniestro Y que eres un Pokémon Muy poderoso Pero ¿Me dejas escapar? Por favor Vale, gracias Te imaginas que me mata aquí De repente Valle entre puentes Let's go Otro más Chicos Otro más Primer Pokémon Del Valle Del Valle entre puentes Así que voy a ir Duérmelo 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 Vale No lo falla Perfecto 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 Me gusta Me congratula Me congratula Ok Última Superbola Creo que no Tú ya fuiste un Pokémon No recuerdo cuál exactamente Chicos ¿Dónde está? Está lejos Tío, no está por aquí ¡Entei! ¿Pero qué pasa con los legendarios? Tío En esta En esta En esta ¿Es Shiny? No, no es Shiny No, no es Shiny Digo, estaba flipando Ya si era Shiny, tío ¿Qué pasa con los legendarios En el área silvestre, macho? Es increíble ¿Esto qué son? ¿Objetos? ¿Pokeball? ¿Pokeball? Y revivir Bueno, revivir es lo peor Vale Esto es una nueva zona ¿Cómo se llama esta zona? Vamos a ver cómo se llama esta zona, chicos Que me gusta saber el nombre Valle entre puentes Era lo de antes Ahí está Esta zona es Llanura Petrea Ok, va Primer Pokémon de la llanura Petrea No me lo creo No me lo creo Ya está No, no, en serio Ya, ya está Ya está O sea, es que no No hace falta capturar más No hace falta capturar más, hermanos Pero no, eh Ya te lo digo La Arbitar no es tipo siniestro, ¿verdad? Cuidado, eh Igual lo mato ¿Lo mato? No, no lo mato Perfecto Vale, terremoto Lo aguantas bien, ¿no? Dios Tremenda toña, eh Ghost Es tu momento, tío Es tu momento Vas a tener que tirar Danza Pluma De locos Pero de locos Le bajas aquí el El buen ataque Triturar Madre mía La Predic Es que no me quitas nada, crack No me quitas nada, crack Danza Pluma Así No tienes nada que hacerme Un Larbitar, tío Es buenardo, eh Roca afilada ¡Lol! Eso puede ser crítico, eh Cuidadito que eso puede ser crítico, eh, chicos Eh... Tenemos que capturarlo ya, eh Me puede matar, eh Cuidado que me puede matar, eh Cuidado que eso puede ser crítico, eh Larbitar Larbitar Uf Voy a escapar, eh Roca afilada, no me lo creo Aguántalo Aguántalo, Ghost A ver, tenemos a Hoiker Pero está muy por debajo de nivel Voy a ir con Aprendiz No quiero No quiero renunciar a este Larbitar No quiero renunciar a este Larbitar, chicos Terremoto, tío Pero a qué está Pero a qué juega este juego, tío ¿Por qué? ¿Por qué adivina todo lo que voy a hacer? Tengo Absorbefuerza Voy a hacer Absorbefuerza Terremoto otra vez No me matas, ¿no? No me matas No me matas No me matas Vale Vale, vale, vale Calma, 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 calma Calma, calma Absorbefuerza Bajamos su ataque Recupero mi vida Y estamos bien Madre de mi vida, eh El semifarto, eh Vale, bien, 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 bien Tengo luz lunar, eh Pulso umbrío Dios, pero qué ataques tiene Es un dios Bien, bien, bien Con Shinótica aguantamos Con Shinótica aguantamos como dioses, chicos Y encima lo vamos a dormir Lo cual va a ser increíble Vamos allá Uno Dos Tres No Es que es increíble, tío Igual le gustan las Pokeball Digo yo, eh A lo mejor le gusta más la Pokeball Uno Dos Tres Yo estoy Yo estoy flipando 18 superbolas Una Pokeball Y se captura Es acojonante No puedo con este juego A mí me supera Larvitar ¿Quieres un mote? Por supuesto Claro que sí El mote de este Larvitar Se lo va a llevar Mr. Sulca Mr. Sulca Anthony Ese es el mote Mr. Sulca No me preguntéis Qué le pasa por la cabeza Al que dice Mr. Sulca Pero este es el mote Pues este le pongo Ya está, no hay más Mr. Sulca Eres un Larvitar Futuro Tiranitar Buah Qué guapo Voy a quitar a Razziano Razziano, lo siento mucho Estás paralizado Estás jodido A la bolsa Bueno, es que también está paralizado Roquicos Este Roquicos 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 Oh my god No quiero capturar más, eh He tenido suficiente Una Maura Qué mono Vamos para arriba Creo que hay una ruta más O dos Incluso Mira, mira, mira Qué guapo Bueno, ahora Volando tiene más sentido Pero andando no, eh Andando no Aquí no voy a capturar Esto lo vamos a dejar Para otro día Ya hemos tenido demasiado Por hoy, eh Un Moosdale Regigigas Qué guapo Espejo del gigante No voy a capturar No voy a capturar Ya lo haremos Ya lo haremos Hay tiempo de sobra Va a haber momentos Donde haga falta Capturar por aquí No os preocupéis No os preocupéis Solgaleo Chavales Que no he hecho esto, eh O sea, que yo no he preparado nada, eh No sé por qué hay tantos legendarios Y Dragon Vaya Vaya zona silvestre Es increíble Y porque no puedo capturar Los que veo por aquí Si los llego a poder capturar Gol y forma galar ¿Qué pasote? Está chulo, eh Está muy, pero que muy chulo Algún día lo capturaremos Lo juro Lo juro Dios Qué bonita Qué bonita esta ciudad De repente es de día Algo que no entiendo muy bien La verdad Pero bueno ¿Por qué de repente es de día? Si estoy jugando de noche ¿En esta ciudad siempre es de día o qué? Qué guapa, tío En este juego Otra cosa no Pero los diseños de las ciudades Son Para mí Casi los mejores De toda la franquicia Si no los mejores Vale Veo que hay evento ahí Vamos a terminar De hacer un repaso A lo que hemos capturado Vamos a ver Qué Pokémon tenemos Cómo son de buenos Y lo dejamos por aquí A ver Tenemos a Mister Sulca Un Larvitar Que nos ha salido Por favor que sea bueno Malo en ataque especial Bueno en velocidad Vale Vale Bien GG Con agallas Y tiene una tetera rota Ok Ok Me vale Me vale Te lo compro Tenemos a Hoyker Que este también nos ha salido malo En ataque especial Lo cual también es bueno Porque de tener algo malo Pues que no sea el ataque ¿Sabes? Son atacantes físicos los dos Luego tenemos a Sebastián Que este creo que es Atacante especial ¿Puede ser? Uhhh F en el chat Chicos F en el chat Creo que este es especial O a lo mejor es Mixto Tiene bastante ataque También De momento Lo tendré que mirar Me lo decís en los comentarios Si queréis ¿Vale? Y por último Nuestra forma galar De hielo siniestro Que se va a venir Para el equipo Casi seguro Neutro Vale Manto Nive Ok Ok No está mal Raziano No está mal Me gusta Me gusta Vale chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este pedazo de episodio Estas increíbles capturas Yo creo que no he tenido Tantas buenas capturas Seguidas En mi vida O sea ha sido brutal La verdad Brutal Chicos Dejad un super like De compito Una pretita de ese botón Como si la hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Espada VGC Lo que Chao Chao Chau Gracias por ver el video.